El Redondo, amigos televidentes de Noticieros, hoy mismo, primera edición, en una acción coordinada entre la Dirección Policial de Investigación de EPI y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y las Fuerzas Armadas, se llevó a cabo en la madrugada de hoy en la colonia Miraflores de Santa Rosa de Copán un operativo para dar con una banda dedicada al asalto en el occidente del país sobre todo a autobuses en varios lugares de la zona, tanto de autobuses que viajan de Santa Rosa a la entrada a San Pedro Sula y de autobuses que viajan al sector de Gracia Lempida. En el incidente delictivo tuvo lugar cerca de un café de Santa Rosa de Copán donde tres individuos armados abordaron un autobús de la ruta del municipio de Santa Rosa Concepción y se pudo determinar de que ellos fueron los responsables según las primeras pesquisas, según los primeros indicios, y ellos van a ser remitidos en las próximas horas a los juzgados correspondientes. Se trata precisamente de José Carlos Arevalo Vázquez, comerciante, originario y residente en la colonia San Antonio de Nueva Ocotepeque. A él se le acusa del delito de tenencia ilegal de armas. También se detuvo al señor Astor Edinson Rivera Gómez, de 28 años de edad. Está oficio mesero y originario y residente en la colonia Monterrey de Comayagüela en Francisco Morazán y se detuvo además al señor Félix Marcelino García Paz, de 37 años de edad, comerciante, originario y residente en la colonia Jerusalén de San Pedro Sula. Estos individuos habían iniciado operaciones desde un par de semanas asaltando varios buses de la zona, pero una acción combinada rápidamente entre el jefe de la policía regional, el comisionado Marlon Miranda y el subcomisionado Samir Rodríguez, dieron con la detención y en las próximas horas serán presentados a los juzgados correspondientes. Estos se habían unido acá, por decir un término, en Santa Rosa de Copán y se dedicaban al asalto de autobuses, tanto de la ruta que cubre Santa Rosa de Copán como el sector de Gracia Lempira y Santa Rosa de Copán, la entrada y San Pedro Sula. Con este informe, Jackie, yo retorno con ustedes a la capital de la república. Buen día.